¿Vos vas a ser el fin anormal? Esta es la confesión de la realidad local La confesión de la realidad es que yo estamos perdidos pero tu cuerpo es igual ¿Entendés? Porque siempre vos sabés tiramos piña y combo vos, tu cuerpo es medondo porque en esto sabés es una dicha sos vos con dedo de salchicha ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! El de paipulazo tiene salame ¡Ya está! ¡Cállelo rompa! Le comieron los de alichita y está zarpando choripanes ¡Jajajajaja! ¡Era la vieja! ¡Vos gordito! ¡Estaba más negro que! ¡La rueda! ¡Se fue! ¡Ven ahí! ¡Vos! 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 Les dijeron que no rimaste con la temática vengo acá para hacer tanto que la practica por decir que yo tengo salame pero son los que comen en la práctica no sé, pero las de ayer confesión es de la realidad es la temática es confesión es que te mato una una y otra vez es la realidad que viene vengo sostiene este se come mis penes dice que tengo salchicha porque mis mierdas son iguales y así se entretienen si también le va a salir no sé qué quiere quiere comer un salamín quiere colárselo en el orto como el del bananero el de Jostin que dijo que dé un salame para metérselo en el culo que después se lo coja el negro y toda la noche el culo ¡Muy bien! Un aplauso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh, loco! ¡Chola, bro! ¡Bacho ahí tú! Reballos, ¿eh, guacho? Un guapo, guapo, guapo vos no requieras puñalas a tus amigos por eso el disquite le comiste la novia al licho de decir que no y después dice que no bueno se me fue pero we como rapier que te rime la mochea si gana este el jurado para mi va a ser cualquiera porque quiso rimar y dijo ay me traves que se rio así viste como yo la copo vengo acá al toque guachi yo te rompo vos que quede acá vos te pareces a un amigo mío que pintura como vos toda la noche camina anda tirado y dice hacer kick-off pero escucha fin y wey es cualquiera vos sabés de eso es una ramera es un tanto de manelas se hace tiratiro y nunca le da todos tus sacotes me parece que fueron en vana es verdad yo me comí a la novia del licho y yo te vi que le miraba el culo con ganas porque la rima es temprana en esto ya te descomuna como tu hermana descoloca entonces viene la rima que me parece siempre letal y tu estilo que viene es que me saluda porque sabés que siempre es mental tu hermana me agarra y me descoloca la columna vertebral la gorda me parecía que si no nos aguantaba porque me parece que mi frita no es mortal ey dejá un bichero si la hermana es igual dejá un bichero si la hermana es igual dejá un bichero descanso porque sabés que me adelanto tiempo porque una loca un aplauso 3, 2, 1 pasa Lichu ¡Semi! ¡Oh! ¡Semi! ¡Semi!